Bueno, había escrito mi charla sobre otro tema, pero no me parecía tan importante como este. Las profesoras de TED nos dijeron que escribamos sobre algo que nos interesa y nos pasa en nuestra vida. Entonces decidí hablar de qué es un personaje y cómo saqué esto, ¿no? Una vez estaba hablando con mi amiga y entre risas me dijo, sos un personaje. Entonces dije, bueno, voy a hablar de eso, que me pareció un buen tema y armé mi charla. Ahora, para poder armarla me hice un montón de preguntas. ¿Qué es ser un personaje? ¿Por qué creamos un personaje? Si creamos un personaje con manipulación a nuestra personalidad, para que nos quieran, para que nos amen más o porque somos personas falsas. Bueno, al hacerme tantas preguntas y al no encontrar una respuesta dije, voy a responderla. Voy a responderla con ejemplos. Cada vez que yo me ponga la antifaz es porque yo estoy armando mi propio personaje. Bueno, y lo voy a hacer para que se den cuenta. El primero es cuando estamos con nuestra mamá y vamos a salir a bailar y le decimos, no mamá, quede tranquila que no voy a tomar nada. Y cuando estamos con nuestras amigas empezamos, eh, girame el ferné que no hay problema, que si vuelvo a casa en pedo ya fue. Bueno, la segunda es cuando estamos en el cole y vas al escritorio de la profe y mirás y decís, uy, profe, otro tres más. Bueno, hay que estudiar para la próxima, veré cómo voy a hacer. Y llegás al banco y está vieja, ojalá se jubile a otro tres, no apruebo más. Otra vez me la llegué y siempre, siempre lo mismo. Bueno, y tenía estos ejemplos, ¿no? Pero nosotros tenemos entre 16 y 18 años y me pareció que el mejor ejemplo es el amor. Es la manipulación que tal le sufrimos en el amor. Entonces dije, bueno, me tengo que abrir un poco con ustedes y contarles mi vida amorosa. Qué aburrido. Bueno, estoy de novia desde los 14 años. Bueno, estaba. Ya sé que vivir la adolescencia no era lo mío, pero bueno. Estuve con un chico que iba a mi colegio, era mayor que yo y el nombre no hace falta decirlo. Estuve un año. Y me pasó eso de tener que ocultar una parte de mí para que me amara más o para que no nos peleemos tanto. Entonces siempre ocultaba una parte y armaba un personaje y todo para que él no se enoje. Bueno, al año se terminó. Y todo eso era una manipulación a mi personalidad. Y no quiero que tomen la palabra manipulación como algo muy violento. Porque lo sufrimos todos los días y sin darnos cuenta. Y tampoco quiero dejar a este chico mal parado porque él no se dio cuenta cuando lo hizo. Y tampoco, sinceramente, no tenía las ganas. Bueno, pasó el tiempo y a los seis meses apareció él. Me volvió loca. Y yo pensando que no iba a tener otro novio, pa, ahí está. Otra relación más, con un chico totalmente diferente. Fueron dos años, la pasé bien, pero otra vez esas ganas de armar otro personaje y de ocultar una parte de mí. Entonces, armando esta charla, me puse a pensar, ¿no? Que por qué tenemos que ocultar una parte de nosotros y no nos podemos aceptar tal cual somos, ni tampoco dejamos que no nos mostramos como tal cual somos. Según pienso yo, no nos tendríamos que ocultar. Tendríamos que mostrar cómo somos realmente y que nos amen, nos acepten como somos. Mientras también seamos respetuosos, amables y educados, no hace falta cambiar. Entonces, mi consejo es, no cambien, muéstrense cómo son. Siempre siguiendo la línea de ser educados, claro. Pero no hace falta que tengamos que cambiar para que la otra persona nos ame más, porque nos tienen que amar tal cual somos. Si no nos amamos nosotros, ¿cómo hacemos? Acéptense. Y les quería dejar una frase, también para representar un poco lo que es un personaje. Los personajes son los actores principales de una ficción. Y son los que dan inicio a las acciones. Entonces, ustedes, ¿cuántos personajes tienen? Gracias.